Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablamos sobre el buen proceso del baloncesto sonzoneño en este 2024. El proceso del baloncesto sonzoneño inició con buen balance en este 2024, con un buen número de participantes y actividades en las diferentes categorías. Estamos con la categoría Iniciación Deportiva, que tenemos aproximadamente 40 niños. Sigue la categoría Escolar, que también está entre 30 y 45 niños. En categoría A y B tenemos 30 jóvenes. Y ya la categoría Mayores, Departamentales y Campesinas, que tenemos frente mujeres y hombres, tenemos 50 a 60 participantes. Bueno, el balance ha sido bueno porque ha llegado mucha gente, se ha motivado más gente, viene y pregunta sobre los entrenamientos. Y empezamos con pie derecho a decirlo así, porque ha llegado mucha cantidad de niños y queremos que lleguen más. Quienes desean participar del semillero de baloncesto aún están abiertas las inscripciones. Asimismo, para quienes estén interesados en el torneo municipal de baloncesto de categoría abierta. Por el momento se pueden inscribir en la Ciudadela, en la oficina de deportes. O llegan a mí y les doy una ficha donde se requiere toda la información que se necesita para estar en el programa. Y frente a lo del torneo, estamos en el proceso acomodando algo para empezar, para arrancar ya con el torneo, si Dios quiere, tanto femenino como masculino. Bueno, en lo del torneo es categoría libre. Cualquier persona que quiera participar, que quiera sacar equipo, esperamos este año muy buena participación de los dos, tanto femenino como masculino. Y motivar mucho a la gente para que se anime y saquen equipos aquí. Y eso lo tomamos más como recreativo, distraernos, salir del trabajo y tener como otro ambiente, más no competitivo. Entonces, motivar a la gente que se anime a sacar equipos. Igual se inscriben equipos y se pueden meter a algunos que ya hayan conformado.